tres y seis de la tarde. Hoy tendremos una máxima de veintitrés grados y que nos espera para este fin de semana. Mismas condiciones, un ambiente muy fresco en la mañana, estaremos amaneciendo alrededor de los trece, los catorce grados, y la máxima nos subirá más de los veintidós y veintitrés grados con probabilidad de fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, así que por supuesto, si tiene algún evento al aire libre este fin de semana, hay que tomarlo en cuenta en nuestros planes para el resto de la república mexicana que no se espera continúa la probabilidad de lluvia para mi Monterrey, mi gente de Monterrey a extremar precauciones, una máxima de veintinueve grados, Guadalajara también veintiséis grados como máxima, Toluca hoy también con probabilidad de fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, mismas condiciones para Querétaro, León se mantiene veintiséis grados, mismas condiciones para Aguascalientes también, Mérida treinta y cuatro grados, probabilidad de lluvia, un ambiente muy fresco es el que se estará registrando, Oaxaca veintisiete, Cuernavaca veintiocho grados y el puerto de Mazatlán, hoy nos espera una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica para mi gente de Mazatlán, a extremar precauciones, Puebla veinticuatro grados, Tuzla treinta y dos grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!